¿Estás grabando tú, José? Garafi es el último. No puede correr el Garafi. Hay que hacerle la prueba del Doppi. Hay que hacerle la prueba del Doppi en el Garafi, a ver cómo va. No puedo correr porque le tenéis miedo al Garafi. Le teméis. Ya ves. Le teméis. Por eso le quiere todo el mundo. Estás locos por el Garafi. Yo te le cambio por un bichito. No hay dinero para este. Bueno, el sábado... ¡Vamos, Garafi! Tú lo ganas 40 veces. ¡Anda, al sábado! ¡Vamos, Garafi! ¡Anda, al sábado! ¡Vamos, Garafi! Pero si no le ves. ¡Vamos, Garafi, venga! ¡Venga, Garafi! Le pesa mucho el rabo a Garafi ahora. Le son dos huevos para ganar. Bueno, mucho afloja la máquina. ¡Venga, Garafi! ¡Vamos, Garafi! ¡Venga, Garafi! ¡Vamos! ¡Vamos, Garafi! ¡Vamos, Garafi! ¡Vamos, Garafi! ¡Vamos, Garafi! ¡Vamos, Garafi! ¡Vamos! El uno y el tres. Entra el 2 nada más El 1 y el 3 Bueno, jueguenos para abajo, despacito